¡Muy buenas noches! Se engalana este local lleno de luces multicolor para expresar la alegría que llena a la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana por haberlos tenido en días de una larga jornada de aprendizaje en charlas y discusiones sobre los más variados problemas de la medicina. Pero ahora toca gozar un poco con nuestra música contagiosa y quién mejor que una gloria de nuestro merengue que ha dejado su impronta de historia por décadas y que ha llevado la alegría a tantos hogares. Así es, dejémonos contagiar de esa alegría que embarga el merengue y que como hablábamos con algunos invitados internacionales el dominicano desde que nace comienza a bailar merengue y no nos entierran con merengue porque respetamos la parte religiosa pero a mucha gente le gustaría que fuese así. Así es que sean bienvenidos todos y vamos a gozar con la música de Johnny Ventura. ¡Gracias! 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 Las muchachas de Juan Gómez, con bonita y bailan bien, pero tienen el de fe y con que se rienden, estoy que ven. Las muchachas de Juan Gómez, con bonita y bailan bien, pero tienen el de fe y con que se rienden, estoy que ven. Me gusta bailar con Lola, porque Lola baila bueno, ella se deja llevar, como caña pala y gente. Me gusta bailar con Lola, porque Lola baila frío, ella se deja llevar. Como viento pa' y bolino. Si tú me lo brin, dame como Imancú. Dámelo de noche y de día, y dámelo de noche y sin luz. Dámelo de noche y de día, y dámelo de noche y sin luz. Si tú me lo brin, dame como Imancú. Pero que da, si tú me lo brin, dame como Imancú. Ay, dámelo de noche, dámelo de día. Ay, dámelo de noche y de día, y dámelo de noche y sin luz. Si tú me lo brin, dame como Imancú. Tan, 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 si tú me lo brin, dame como Imancú. Pero que dámelo de noche y de día, y dámelo de noche y sin luz. Y lo de noche y de día, y dámelo de noche y sin luz. El mancú, el mancú, el mancú, el mancú, el mancú. El mancú, el mancú, el mancú. El mancú, el mancú, el mancú, el mancú. Mamá, caña brava, ahí, caña truco. Mamá, caña brava, ahí, dame un café. Mamá, ve tu caña, ahí, un cajito. Mamá, ve tu caña, ahí. Yo cuido mi vida, y eso me fascina. Yo cuido mi vida, y eso me fascina. Aquí está lo mejor de la medicina. Aquí está lo mejor de la medicina. Caña dulce, pa-pa, caña brava Caña dulce, pa-pa, caña brava Caquito, pa-pa, de tu caña Cantito, pa-pa, de tu caña Cantito, pa-pa, de tu caña Cantito, pa-pa, de tu caña Johnny Ventura Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy merenguero Hasta la tambora Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy merenguero Hasta la tambora Oye, neguita, llegó la hora Merenguero hasta la tambora Baila con Luis, yo bailo con Lola Merenguero hasta la tambora Me gusta el bolero y la salsa de ahora Y soy merenguero Hasta la tambora Me gusta el bolero, la salsa de ahora Y soy merenguero Hasta la tambora Baila el merenguero, llegó la hora Merenguero hasta la tambora Baila el bolero y grito y yo hasta la hora Hasta la tambora Esto que va con Lola, me voy con Lola Merenguero hasta la tambora Hasta la tambora Música Hay muchas mujeres que no salen solas Y son merenguera Hasta la tambora Baila el merenguero, llegó la hora Merenguero hasta la tambora Baila el lunes que tengo cerrado Hasta la tambora Me va con Luis, yo me voy con Lola Merenguero hasta la tambora Merenguero hasta la tambora Oye, hasta la tambora Merenguero hasta la tambora Baila el bolero y grito y yo hasta el lunes que tengo cerrado Y el merenguero hasta la tambora Baila el merenguero hasta la tambora Baila el bolero y grito y yo hasta la tambora Merenguero hasta la tambora Las puertas ricas son bailadoras Hasta la tambora De Puerto Rico el merenguero ahora Merenguero hasta la tambora Baila el merenguero hasta la tambora Hasta la tambora Ayer en Miami dicen ahora Merenguero hasta la tambora Pero tocaba hasta la sonora Hasta la tambora Se lo bailaban con Isamora Merenguero hasta la tambora Estas mulas hasta bailadoras Hasta la tambora Si te vas no te vayas sola Merenguero hasta la tambora Y el merenguero hasta la tambora Hasta la tambora Y el Venezuela y esta memora El merenguero hasta la tambora Y en Panamá la gente de ahora El merenguero hasta la tambora En Costa Rica son bailadoras El puerto rico el merenguero El merenguero hasta la tambora El de Miami dicen ahora El de Miami dicen ahora Que lo tocaba hasta la sonora Hasta la tambora Que lo baila Mancoquizadora El de Miami dice ahora Allí en Colombia dicen ahora El grupo Nietzsche no se incomoda Hasta la tambora Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Nosotros felices, muy contentos De poder estar con ustedes En este simposio de medicina interna Este negrito sí que baila bien Mediten toda la negra del solar Y botan la babita cuando ven Que yo le guíe un poco pa' bailar Que todas las negritas me enamoran Cuando ese negrito me ve los pies Y no me dejan ni tranquilidad Y no tengo ni tiempo pa' comer Pero este negrito sí que baila bien A mí me dicen todas las negritas me enamoran Y botan la babita cuando ven Que yo le guíe un poco pa' bailar Y botan la babita cuando ese negrito me ve los pies Y no me dejan ni tranquilidad Y no tengo ni tiempo pa' comer Amorío Por ser bailador Amorío Me invito a bailar Amorío Me enamora Amorío A la ingra del solar Amorío Las muchachas sí Amorío Que yo bailo bueno Amorío Que yo soy sabroso Amorío Y soy el enemigo Amorío Mira que bueno está Amorío 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 Ay Juana Mecho Que tú me tienes impuesto ¿A qué? Juanita Mecho Tú me tienes impuesto A da en mi pecho Cuando me acuesto A da en mi pecho Cuando me acuesto La quiero y la quiero ¿Y quién me lo pida? La quiero y la quiero ¿Quién me lo pida? Yo me la llevé Desde Carajita Yo me la llevé Desde Carajita Hola, hola, hola Hola de la May Hola, hola, hola Hola de la May Qué bonita ola Para navegar Qué bonita ola Para navegar Ay Juana Mecho Que yo no te he contado ¿Qué? Juanita Mecho Yo no te he contado Que mi pichoncito Se murió parao Que mi pichoncito Se murió parao Se murió 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 Ese lunar que tiene, cielito lindo, tú a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, a mí me toca y me toca Ese lunar que tiene, cielito lindo, tú a la boca No, 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 no se lo de ir, no se lo de eso, no está loca Ese lunar que tiene, cielito lindo, tú a la boca Ese lunarcito lindo que viene junto a la boca y me toca Ese lunar que tiene, cielito lindo, tú a la boca Y ese lunar Esa mano, esa mano, esa mano, esa mano El que se sienta médico de verdad, médico de verdad De verdad, de verdad, que me diga No te peguen tanto que no es bolero No te peguen tanto que no es bolero La gente sola a mí lo bailan bueno No te peguen tanto que no es bolero Medicina interna lo baila bueno No te peguen tanto que no es bolero No te peguen tanto que no es bolero No te peguen tanto que no es bolero Es un perejito y viene del cielo No te peguen tanto que no es bolero Con Johnny Ventura lo gozas bueno No te peguen tanto que no es bolero Mi gente sola a mí lo baila bueno No te peguen tanto que no es bolero Mira que doctora que baila bueno No te peguen tanto que no es bolero Es tu bailarín el señor Galeno No te pegue, no te pegue 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 Me gusta mirar tus ojos Nunca aún no aprenden a mentir Me gusta mirar tu boca Hecha para sonreír Me gusta mirar tu pelo Cuando se lo entre en el viento Me gusta sentir tus manos Y tu aliento Me gusta escuchar tu voz Y tu acento Y las palabras que son Fruto de tus pensamientos Me gusta cuando me dices Que estás tan enamorada Que tus mejores momentos Son cuando estás a mi lado Y si esto no es amor ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo decir? Lo que no puedo explicar Todo, todo, todo me gusta de ti Todo, 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 todo me gusta de ti ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo decir? No, todo, todo, todo me gusta de ti ¿Cómo te puedo decir? Me gusta sentir tus pasos cuando te estoy esperando Me gusta sentir que un beso pueda dejar dos te implanto Me gusta cuando me abrazas y me siento tan pequeño Me gusta saber qué piensas y qué sueñas Todo lo tuyo me gusta, nada es más y nada es menos Desde que estás en mi vida, todo me parece bueno Y me gusta imaginarme cómo va a ser ese día Cuando te deje en mis brazos tanto de amor, vida mía Y si esto no es amor, cómo se puede llamar Cómo te puedo decir lo que no puedo explicar Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti Hasta este momento Cómo he podido vivir sin ti 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 Hasta este momento Cómo he podido vivir sin ti Víctor, gracias Señor en ambiente, ¿qué le parece si entramos en ambiente? Hacemos la clave Ra pa 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 Ra pa 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 Sigue la clave Sigue la clave Y el marido de José Enfa Solo come pecado El marido de José Enfa Solo come pecado Si le dan otra cosa Lo rey anda bravado Si le dan otra cosa Lo rey anda bravado Yo no quiero un montón Ni plata ni casa Yo no quiero un cuajito Ni plata ni casa Yo quiero que me den Mi pecado pisado Yo quiero que me den Mi pecado pisado Y basta con pisado Pisa Basta con pisado Pisa Basta con pisado Pisa Basta con pisado Pisa Josepina le pone Wow La toto pimpincao Wow Josepina le pone Wow La toto pimpincao Wow Pero no se lo come Wow Pero no se lo come Reclama pencao Wow Y no se lo come Wow Reclama pencao Wow Si me dan otra cosa Quiere verme enojado Si me dan otra cosa Quiere verme enojado Y sabe que me gusta Mi pecado pisado Y sabe que me gusta Mi pecado pisado Y basta con pisado Pisa Basta con pisado Bisa Basta con pisado Bisa Basta con pisado Bisa Guiri 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 Rampa bífida Wow Wow La bruza es pa' la guerra Que dolor Que dolor Que pena La bruza es pa' la guerra Y no sé cuándo vendrá Que dorre Que dorre No sé cuándo vendrá Vendrá para las Pascuas Que dolor Que dolor Que pena Vendrá para las Pascuas Pascua de Navidad Que dorre Que dorre Pascua de Navidad Ahí vienen los soldados Que dolor Que dolor Que pena Ahí vienen los soldados Que noticias traerán Que dorre Que dorre Pa' Que noticias traerán La noticia que trae, que dolor, que dolor, que pena La noticia que trae, Mambruz se ha muerto ya Quedo re, quedo re pa Mambruz se ha muerto ya pa la pa Patacón, 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 pista, patacón, patacón, pista Patacón, patacón, pista, patacón, patacón, pista Patacón, patacón, pista, patacón, patacón, pista Y vamos con la clave, Mami, rapapa, pista Patacón, patacón, pista, 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 patacón Allá en el rancho grande, allá donde vivía A bien la rancherita, que alegre me decía, alegre me decía ¡Me voy a hacer los calzones! ¡Me voy a hacer los calzones! ¡Me voy a hacer los calzones! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh! 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 ¡Oh! Oh! 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 ¡Panamo! 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 La gente de Cambronay se comen hasta los tantos La gente de Cambronay se comen hasta los tantos Tengo bien acá voy vela… Un boy que jalaba tanto… Pero que mira como eres… Prendale la vela… Puede que se muere y que se muere… Prendale la vela ya… Abajo en la cama esta… El que mató acá bebelas… Abajo en la cama… El que mató acá bebelas… Pero que mira como eres… Prendale la vela… Se muere… ¡Vete a darle la vela, ya! ¡A la bolsiré! ¡Vete a darle la vela, ya! 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 ¡Gracias!